Confirma este mediodía la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, que el motín que se generó en el centro de retención municipal fue generado por el enfrentamiento a balazos entre los presos que siguen Alejandro Chacón Mantilla y Osvaldo Trejo, ambos pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada contrarios. La municipio dijo también que en este momento el motín con un saldo oficial de 21 lesionados y algunos por armas de fuego pero sin muertos ya fue controlado y en las siguientes horas las autoridades ministeriales darán a conocer la lista de heridos que permanecen internados en el hospital general del CESA. Reiteró varias veces que no existe hasta el momento ningún muerto. Se generó un pleito muy fuerte entre estas dos fases por el control interior de la cárcel, por fortuna no tenemos ninguna persona fallecida, si hay heridos ya fueron socorridos por los medios necesarios y algunos trasladados al hospital general y estamos en la indagatoria, se logró el control por parte de la policía municipal del interior, se están haciendo todos los recuentos de fase por fase para ver el control de los interiores. No, no hay autogobierno, pero precisamente porque no se ha permitido que ningún grupo gobierne sea este enfrentamiento entre los dos grupos opositores. Mira, lo pedimos casi desde el principio, desde que llegamos al gobierno, no solamente por la naturaleza de los reos, sino por el control, recordemos que es un centro de retención, no es un cerezo. Las condiciones que tiene en solidaridad de este centro no son las óptimas, ¿no? Para la readaptación como tal, estamos trabajando nosotros en el tema dentro de lo que cabe, pero sí era indispensable no llegar a estos extremos. Confirmó también que no existe tampoco ninguna fuga de reos, tal y como se manejó a temprana hora en las redes sociales. Reconoció que existe sobrepoblación en el centro de retención municipal que fue construido para 300 presos y hoy tiene 700 internos y que alberga también arreos del orden federal muy peligrosos y que hoy generaron este motín en donde las armas salieron a relucir, aunque en estos momentos investiga cómo o quién introdujo las armas a la cárcel. Sí, al parecer si hay heridos de arma de fuego, todavía no tenemos la cantidad exacta de los lesionados por arma de fuego. La Fiscalía está en eso. Estos dos grupos que se emprenden, se dice que no es el Alejandro Chacón y el otro de Orlando. ¿Pues hasta ahora parece que sí? Repito, hay que tomar todas las declaraciones necesarias, hay que desahogar las declaraciones no solamente de los internos, sino de los custodios, guardias de seguridad, para poder saber exactamente quiénes originaron esta reina y a partir de ello a hacer las indagatorias. ¿Se investiga que le metiera las armas de fuego? No, en este momento la policía municipal, sin embargo, ya ha pedido ya de manera puntual que a todos los comandantes, tanto de custodios como de seguridad pública, se les haga declarar porque obviamente responsabilidades que tenemos nosotros que estar castigando. ¿Cómo se refiere a las armas de fuego? No es un nivel de dirección, pero sí es un nivel de control interno, en el que precisamente por eso pedí que tanto a los comandantes de seguridad pública como de los custodios se les haga las remociones. La presidenta dijo que en estos momentos todo el personal del Centro de Retención Municipal se encuentra en calidad de presentado ante las autoridades ministeriales para que declaren en torno a los sangrientos hechos generados esta mañana. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.